Buenas tardes, mi nombre es Ruth Arenas, mucha gente en Yopal me conoce porque llevo 30 años en Yopal. Yo soy antioqueña, vine hace 30 años, fui voluntaria del hospital 22 años. Después de eso, pues, en esos 22 años también me encargué de Javier, el habitante de la calle, que todo el mundo conoce acá en Yopal. Javier lleva 23 años botado en las calles, desafortunadamente, y no entiendo por qué, solo Dios lo sabe, hasta ahora quise bregar a hacer algo para ver si encontramos la familia. Afortunadamente, hace unos dos meses logré meterlo a una clínica de reposo. Desafortunadamente, tocó sacar una cédula, yo lo llevé a registraduría Yopal. Se le tomaron las huellas, fotos, y pues, no, que no tenían un registro nacional. Desafortunadamente, pues, no sé qué pasó ahí, porque Javier tiene pinta de ser un hombre colombiano, su acento es colombiano. Pues, yo pienso que Javier es colombiano, él debe tener un registro civil, tiene que tener su cédula original. Desafortunadamente, la registraduría y la medicina legal, pues, nos sacó una edad falsa, que nos le pusieron 25 años, como pueden ver, él tiene más de, por ahí, 45 años. Me le pusieron una cédula falsa, un nombre falso, pues, como por el afán de pronto también de meterlo a un CISBEN. Y hace dos meses, exactamente el 2 de noviembre, logré que Personería nos ayudara. Y, pues, logramos entrarlo a la clínica de reposo, la puerta abierta. Es una clínica donde les dan buen trato, como pueden ver, él ha adelgazado, le dan su comida balanceada, sus medicamentos. Él ha mejorado, él ha mejorado mucho. Al menos ya se pone zapatos, ya se pone una chancla, es él ya, ¿sí? ¿Cuál es la intención de pronto de estar acá? Necesito que alguien me colabore, me ayude a buscarle la familia a Javier. Pues, primero que todo, tenemos que entrar a conseguirle la identidad de él, ¿sí? Porque, la verdad, no sabemos cómo se llama, no sabemos de dónde es, no sabemos su familia. Yo quisiera aquí resaltar algo. Pero, mucha gente dice, no, lo que pasa es que a él lo han recogido, la familia, y él vuelve y se vuela. Eso es falso, eso es totalmente falso. A Javier está perdido de su familia. Y sé que donde esté su familia, si están todavía vivos, si están buscándolo, añoran. Así como yo añoro entregárselo algún día a la familia de él, la familia de él también añorará abrazarlo y volverlo. Porque yo hace dos meses lo entré a la clínica y no ha dado lata para nada. Él no se ha querido volar, él ya no quiere estar en las calles. También aprovecho el medio porque la tutela que hay es solo por tres meses. Eso quiere decir que el 2 de febrero me lo pueden botar otra vez a las calles. Y, pues, eso sería injusto. Javier ya está adaptado en un sitio a cataórdenes. Ya se hace su aseo personal, como lo pueden ver. Javier es un hombre que ya se baña todos los días. Yo antes de meterlo a la clínica, pues, desafortunadamente, no me lo puedo llevar para la casa. Él no está en las condiciones de vivir con una persona como yo, porque yo trabajo todo el día. Él es un niño y tendría que cuidarlo. Pero sí quiero que la gente se dé cuenta del cambio que él tiene en este momento. Y que sería lo más injusto, lo más injusto, botarlo para las calles. Antes yo le echaba un bañito cada 20 días, cada 15, lo que me prestara la ropa, que todo me tocaba a mí. Y, no sé, yo pienso que ahorita el sitio para Javier es o la clínica puerta abierta o un sitio adecuado donde no le puedan cuidar. Pues, la familia sería maravilloso, ¿no? Yo sueño, yo hablé con Dios el domingo, lo llevé a la iglesia, nos arrodillamos con él. Y yo siento que Dios ha llevado este proceso muy lento, pero nos ha dado la oportunidad. Esta es una oportunidad que te agradezco a ti, que me hayas dado la oportunidad de estar acá. Y, pues, este es un medio donde alguien lo tendrá que conocer, alguien lo tendrá que conocer. Él dice que se llama Javier, que se llama Freddy Montaño, que el papá se llama Carlos Henry Montaño, que la mamá se llama Cristina, ¿Cristina qué es lo que? No se acuerda, Cristina Chuy me ha dicho. Y, pues, que sea la oportunidad de que si alguien sabe los datos, no sé, que me digan hasta donde toque ir yo voy, con tal de conseguirle la familia. Sería el regalo más grande que Dios le puede dar primero a él y después a mí, entregarlo a la familia. Gracias por ver el video.